Pues cuando era pequeña, así desde chiquita me acuerdo que yo soñaba con cantar, con actuar y una de las cosas que me gustaba mucho hacer era disfrazarme, me ponía ropa y me maquillaba y siempre hacía show, le hacía show a mi nana y cantaba con ella, eso me divertía mucho. Para mí es un regalo estar en Pequeños Gigantes USA porque implica las cosas que más me gustan que son los niños, amo los niños, amo la música, amo actuar, el baile y bueno todo eso vamos a tener aquí. Para mí es increíble poder ser capitana de un equipo y de alguna forma ser la guía de estos niños que tienen un montón de sueños y el hecho de yo poderles ayudar y transmitirles un poquito de mi experiencia de lo que yo sé, creo que va a ser súper padre. ¡Gracias!